Solo estoy aquí, la vida se me va sin ti Ya no puedo vivir así, estoy volviendo loco por tu amor Solo estoy aquí, te fuiste sin decirme adiós Llevándote en mi corazón, amor ven ya no aguanto este dolor Vuelve mi amor, regresa a mi, con ti la vida no es igual Vuelve mi amor, regresa a mi, que ya no puedo más vivir sin ti Y vuelve mi chiquitita, que ya no puedo vivir más sin ti corazón Y no se agüite mi alerta cero Solo estoy aquí, la luna no me brilla más Son noches de gran soledad, estoy perdido en esta oscuridad Solo estoy aquí, te fuiste sin decirme adiós Llevándote en mi corazón, amor ven ya no aguanto este dolor Vuelve mi amor, regresa a mi, que ya no puedo más vivir sin ti Llevándote en mi corazón, amor ven ya no aguanto este dolor Llevándote en mi corazón, amor ven ya no aguanto este dolor